Consejos de una madre, en la voz Alma Gutiérrez. Haré que se conozca tu nombre, de generación en generación, y que las naciones te alaben por siempre. Alaba todo mi ser, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegre en el Dios que me sabe, porque quiso mirarla cuando se olvidó de sus palabras. Ven adelante, pues todos los hombres oirán que soy feliz. En verdad el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozco que es santo su nombre, y que de padres a hijos sus favores recaen sobre aquellos que le temen. Su brazo realicó enormes hazañas, dispersó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos, y puso un soledad a los hombres. Repetó a los ambientes de todo lo que es bueno, y despidió vacíos a los ricos.